Bueno amigos, en esta ocasión vamos a hacer un estofado de haba que ha salido para chuparse los dedos y un poco más. Mi nieto me hace rey. No olvidéis suscribiros y os doy las gracias por todo, a todos mis seguidores. Bueno Ayaya y por fin me he acordado de traer la placa de youtube que nunca te acuerdas ni tú de traerla ni ya tampoco. Ya era hora, ya era hora. Así que vamos a enseñar a los seguidores y espero que le envíes muchos mensajes y la felicitéis, que se lo mereces. Mira, veis qué bonita, me la han mandado pues por los seguidores que tengo, gracias a vosotros. Si no, no lo hubiera yo esto pensado nunca. Así que aquí me tenéis y espero hacerlo muchos años más. Es todo un logro. Ahora vamos a por la de Ola a ver si podemos. Me parece que eso va a ser imposible, pero por lo menos con esta y tantos seguidores que tengo ya me conformo. Incluso que no me olvidéis y vayáis suscribiéndose. Bueno muchos besitos y hasta otra. Y dejad los comentarios que se lo mereces. Dejad los comentarios que se lo mereces. Que te lo mereces tú. Dejad los comentarios que creo que me lo merezco. Me lo he ganado a pulso. Porque a veces en la cocina esta mía es para chicharrarse y hay que tener muchas ganas de hacerlo. Pero lo hago con mucho gusto. Adiós Lucas. Bueno y Aya, ¿qué nos vas a preparar hoy? Pues mira, hoy vamos a preparar un estofado, un estofado pequeñito, no mucho como veis. Un estofado de habas, habas naturales, del huertecillo de Alberto, que tiene un huerto pequeñito. Pero las habas son naturales del tiempo, ya la veis. De los más frescos, fijaros que habéis ya, mirad. De las que me hace. Las preciosas. A ver, por aquí tenemos unas habas. Las habas del tiempo, de estas que son tan tiernas, tan bonitas. ¿Y por aquí qué hay? Pues mira, las hojas de laurel, la haba siempre es un guisado que necesita, si se tiene y si no, no. Pero le va muy bien la menta, que es hierbabuena o menta. Unos trozos de pimiento morrón. Aquí tenemos tres ajos, para machacarlos luego con perejil. Un chorizo partido en dos. Un poquito de pimiento molido. Una cebolla, media cebolla. Medio vaso de tomate. Las correspondientes patatas. Y el aceite. Y ya se acabó. Vale, pues... Vale, pues entonces ya estamos listos para empezar, ¿no? Venga, pues sí. Pues venga, dale caña, cuando tú quieras. Venga, vamos a ver. Vamos a empezar echando un poquito de aceite. Ay, dame. Que se olvida lo mejor. Sin fuego no hacemos nada. Echamos el aceite. Un poquito, como yo digo siempre, que no salga aceitosa. Venga, ya está. Bueno, ya tenemos el aceite, que lo tengo a fuego flojito. Mientras que pico cortamos la cebolla. Hacemos cachito. Bueno, ahora echamos la cebolla. Vamos a ver qué tal nos sale. Llevo mucho tiempo que no hago. Claro, no lo puedo hacer porque... Si no hay habas frescas, pues no. Las venden congeladas, pero lo más bonito es la natural. Bueno, abuela, ¿cómo continuamos? Pues que... Que mientras se frie la cebolla, pelamos las patatas. Mira. ¿Y por qué te descojonas? Pues no lo sé. Mira qué pelado que me han hecho. Os dais cuenta. Me han dejado... Que parece... ¿Dónde te han cortado el pelo? ¿Dónde siempre? ¿Dónde siempre? En la seguridad social, como a mí, ¿no? No, no. La pelu, la pelu, que me cuesta... Un pelado de nada, sencillo y tal, me cuesta caro. Pero me deja muy bien. Luego me crece. El pelo crece enseguida. Crece tanto como la uña. Ni muy grande ni muy pequeña. Y tras que pelamos las patatas, hay que mover de cuando en cuando la cebolla, que no se nos olvide. Venga, a continuar. Bueno, pues cuando acabes de pelar las patatas, volvemos. Venga, sí. Muy bien. Bueno, ya tenemos las patatas peladas. Ahora las lavamos un poquito. Siempre. Bueno Yaya, ¿cómo seguimos? Pues nada, mira. ¿Veis? Ya tenemos la cebolla que tampoco tiene que estar muy quemándose. Mira. Ahora echamos la haba. La ponemos a... Ahora cuando estén casi un poquito hechas, continuaremos. Ay, espera, espera. Alberto, espera. La hierbabuena, el laurel y el ajo... Ay, que ya se me ha olvidado. La ñora. La ñora. Anda, adiós Lola. Vale, vale. A ver si ahora lo he aprendido yo y se te ha olvidado a ti. Sí. ¿Veis? Pues la hierbabuena le da un sabor bueno. Pues la verdad es que yo no había usado nunca la ñora. La conozco de tu casa. No, yo toda la vida, toda la vida. Sí, sí, veo que tú la usas mucho. Ay, mira Alberto, enfócame porque voy mientras a machacar el ajo y el perejil. Vale, pues venga dale caña. Venga. Ajo un par de ajitos. Nada más. Venga. El ajo y el perejil se me ha olvidado decirlo al principio, pero mira, veis. El perejil también es fresco, recién pedido en la tienda. Ahora lo machacaremos. Si, iremos controlando que no se nos queme nada. Bueno, vamos a machacar el ajo y el perejil, siempre echándole un poquito de sal. Que dice, que lo conoceréis casi, sobre todo los mayores, que cuando el español canta, si no lo han dado por culo, poco le falta. Bueno, continuamos. Mira, veis, esto está estupendamente. Terminamos. Ah, nada. Ah, sí, vamos a echarle antes de nada el... Alberto, enfoca. Venga, el pimiento molido. Veis, siempre moverlo con cuidadito que no... Vaya pinta ya, ya. ¿Has visto? Pues espérate cuando le echen los chorizos y las patatas. Venga. Bueno, veis, ya tenemos la... La va a rehogar. Ahora echamos las patatas. Cuando estén las patatas casi terminadas de cocer, le añadiremos el chorizo. Ahora vamos a echar, vamos a echarle el perejil y el ajo machacado. ¡Hala! Pues va a cargar el mortero, ya, ya. Por el mortero de tu madre que me lo regaló hace un montón de años. Es de esos antiguos, ¿veis? De esos antiguos, que hace muchísimos años que me los regaló. Ahí está. Bueno, aquí casi todo es antiguo, ¿eh? Hombre, como lo sabes. Venga, que le vamos a echar. Nos vamos modernizando, pero poco a poco. Poco a poco. Y ahora le echamos también medio vaso de tomate. Eso también al gusto del consumidor. Al que le guste más tomate, o más ajo, o más besoso, pues también puede eso. A veces las comidas son así. Bueno, claro, las recetas están para eso, para modificarlas cada una a su gusto, ¿no? Hombre, claro. Y el primero que esté en la cocina, claro. Cada uno, el primero que entra a la cocina, el que lo hace. Bueno, espera, Alberto, que vamos a echar el agua. Que ya la tenemos hirviendo, ¿veis? Vamos a echárselas casi todas. Porque ahora esto necesita un buen rato de cocción. Le echamos un poquito de sal. ¡Hala! Ya está. Toda, para mí. Yo es que me gustan mucho las cosas más bien sabrosillas. Ya tenemos el estofón. Mira, Alberto, mira. Las patatas, las habas, están ternísimas. Y las patatas, todo. Ahora echamos el chorizo. Hemos echado el chorizo y lo tenemos un par de minutos, nada más. Que el chorizo con el mismo calor se acaba cociendo. Bueno, Yaya, ¿cuánto tiempo habías tenido las habas cociendo, me habías dicho? Bueno, pues unos 20 o 25 minutos, más o menos. Bueno, ya tenemos el estofado, como veis. Y lo hemos tenido eso por unos 20 minutos. Entre las habas, las patatas y todo. ¿Veis? Como ha salido qué cosa más linda. Ya tenemos el estofado de habas. Bueno, y como eran muy tiernas las habas, porque ya habéis visto que son del tiempo, pues se han cocido rápido. Apagamos y vamos a servir al plato. Venga. Y ya haremos un chorizo. Ya está. Bueno, mira, ya tenemos el estofado preparado. Ahora le vamos a poner las hojitas de menta. Mira, que quede así bonito. Bueno, pues ya lo tenemos el estofado. Ahora espero que os suscribáis, que le deis al me gusta. Y que hagáis comentarios de todo lo que os parezca. Y en el próximo vídeo nos veremos. Adiós. Ay, por favor, corta.